¡Buenos días! Bueno, depende, buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de donde viva Bienvenidos a una nueva reacción, chavales, estamos en la reacción, como no Que me la habéis pedido, sin exagerar Hubo una invasión a mi Instagram Por culpa de esta canción, ¿vale? O sea, no os miento, se llama Tócame de Arcángel Y de la Ghetto, y Anita Te lo prometo, una inversión Una inversión, ¿sabes? ¡Joder! Una invasión muy bestia hacia mi Instagram, ¿vale? De pronto Abro Instagram, digo, 125 DM ¿Qué puta locura es eso, tío? O sea, 125 solicitudes Y todo el mundo Reacción a Anita, sale el 10, reacción a Anita Se ha grabado durante cuarentena en diferentes lugares No sé cuánto, reacción a Anita Madre que duraba esta Anita, no sé cuánto Pues aquí estamos, a ver si venís también ¡Vamos! Así que nada, chavales Vamos a darle fuerte, que no se diga Ya sabéis, como siempre, tres cositas, sígueme por Instagram Yo te pego saluditos, ya lo sabes O sea, yo te voy a saludar Así que tú sigue mi Instagram, que yo te voy a contestar De hecho, me voy a pegar saluditos a la gente Tengo 12 solicitudes, ¿vale? Saluda a las solicitudes Normalmente, porque es la gente que me sigue y tal ¿Vale? Y ahora saludará a la gente que me ha seguido Un saludito al Sofi, a Pablo A Alex contra el machismo, un tío grande Isagen Calada, Álvaro Frase de Duki, grande también Javi18, Yusef, Zurdo Alba, el que perrea hasta abajo Y Alex Rosca Un saludito a todos ellos, ¿vale? Y en los siguientes vídeos iré saludando Sí o sí a la gente que me ha seguido ayer, ¿vale? Así que nada, chavales, ya sabéis El saludito lo hagan ahí siguiéndome por ahí por Instagram Y ya sabéis, como siempre Tenéis el correo de promoción en la descripción, chavales Me podéis enviar vuestros temas y tal Para que le hagamos una reacción Y si tú haces música Envía tus temas también Hazle reaccionando a suscriptores, chavales Fácil, sencillo Para toda la familia Dentro de la relación Vamos allá ¿Qué pasa? ¡Una mierda! ¡Una mierda grande! ¿Cómo? Bueno, ¿cómo andamos de copyright, chavales? Porque eso sí es peligroso, ¿eh? Que ayer no vea ¡Oh, Warner! ¡Ah! Warner, chavales Eso viene a bloqueada de vídeo en HD ¿Vamos a hacerla? ¡Calmadita, chavales! ¡Con la calma, eh! Vale Eh, tócame a Arcángel de la Ghetto Anita Pinta a Dancehall O incluso un Dance ¿Pero Arcángel? ¿What? ¿De la Ghetto? Sí, de la GCC Pero Arcángel... No sé Hola, padre Que me parió ¡Qué locura! ¡Qué rico, tú! Ponlo esto en calidad Sí Sí, 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 sí Por cierto, Anita Creo que es brais... Braisileira ¡Joder, sabe hablar! Eh, brasileña ¿Cómo canta en español? Pues no lo sabemos, chavales Si alguien me dice Si tiene origen en latino o tal Y por cierto, como siempre No olvidéis comentar, chavales No olvidéis comentar Pues yo siempre estoy dando corazones Respondiendo a vuestros comentarios Etcétera Y ponedme en los comentarios Si os gusta esta reacción Y si os gusta la canción La nota que le dais a cada una de ellas ¿Vale? Vamos a ello No, se ha quedado en una posición comprometida Pero bueno Eh, todas las favelas bailando el dembow Eh, a ver Sí que tiene un poquito ahí de toque de dembow Pero yo la veo más Dance Incluso dancehall O no sé La veo un poquito dura, eh Dura, dura Eh, Anita también está Está bastante dura Eh Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, tócame, tócame Tócame aquí A ver Ahora ponemos otra vez el drop ¿Vale? Yo sé que os enfadáis ahora mismo Pero El reggaetón me pone así Tócame, tócame, tócame aquí ¿Dónde? ¡Ja! ¡Oh, oh, 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 oh! Están planteando Encerrarnos otra vez La discoteca la montáis en casa Porque como me está Que encerro otra vez en casa ¡Yo te lo prometo! ¡Te rompo la...! Así que tócame, 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 tócame ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? Ha dicho tócame, tócame, tócame Pero que se ha ido luego con... Que se han ido a desayunar Que pensabais Se han ido a desayunar, chavales Y aquí, por supuesto, estarán desayunando de nuevo, ¿no? Aquí están desayunando, chavales ¿Cómo desayunan? Están con los plátanos Las sandías Los melocotones Etcétera Así que tócame, tócame Sí, 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 sí Están... Están... Sí, sí, sí Me estoy poniendo muy nervioso Están ahí desayunando tranquilamente, chavales Tienen una doble ración de desayuno ahí En plan... Bueno, mi colega el Dandy os lo resume mejor Aquí el Dandy de Barcelona Con el Maserati del Muñardón de las Palmeras Venimos de... De que nos coman... Si tú quieres guerra Yo te mando este misil La verdad es que la canción es un palo Vale, o sea, la canción no hay por dónde cogerla Pero es un auténtico palo O sea, no le puedes decir No, mira, es que aquí esto lo puedes... No, 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 no hay fallo Lo siento muchísimo, no hay fallo En ese chaco siempre me quiero hundir Que no me cojas suelto pasando por tu zona Con mi llana con un atago en la dormirona La bebida bien dura, la reina del Amazon ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, la Virgen María! ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo respeto a todos, eh, pero no entero ¿Es en humor o no? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, la Virgen María! ¡Oh! Arriba estaba Rey Misterio, tú Que estaba Rey Misterio, ¿ahí? Chavales, este videoclip no... No, no ¿Me traumas? ¿Está aquí Rey Misterio con el perro, tío? Estamos totalmente locos Estamos totalmente locos No, 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 no Estamos totalmente idos de la cabeza ¡Ah! Que tienen otro desayuno Es un triple desayuno matutino ¡Chavales! ¡El pepino! ¡Pima! 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 Tranquilidad, por favor Tranquilidad Que yo... Sinceramente esto es brutal La parte esta de la Jitsi De la Ghetto Como lo queráis llamar Muy buena, ¿vale? O sea, es muy bestia Muy buena Inclusive en los bailes Es verdad que el videoclip Estamos pasándola así un poquito por encima Porque nos estamos centrados un poquito más en la canción Pero el videoclip es brutal Va de nazotea De país y de todo en todo O sea, es brutal Primera versión de Arcángel en la canción Y por cierto Con el tócame, tócame, tócame aquí Y luego en el aquí señala ¡Sí, sí, sí! Yo sinceramente no sé qué quiere hacer Pero luego como me pongan desmonetización O el video en amarillo Yo le digo Mira, si esta tía la ha subido Yo también Entiéndeme, ¿sabes? En plan ¿Por qué me quita el dinero a mí? Por cierto, la gafa de Arcángel Es lo mismo que con la Richard Milley Me estás diciendo que esas gafas pueden valer Directamente en mi casa Y es que no tiene ni para sujetarte la nariz Que te hace una nariz de Don Patricio, tío O sea, vamos a ver ¿Qué me estás comentando, tío? De esas gafas, por favor Alguien los está viendo igual que yo Pero eso, ¿qué tipo de gafas son, tío? De verdad Me voy a centrar un poquito a las barras Porque como me fijé en el outfit Yo me estoy traumando Últimamente con los signos y los gestos En esta canción se están pasando Tócame, tócame, tócame ahí Ven que yo te alimento ahí Yo os lo digo en serio, chavales Las personas, lo que tienen entre las piernas Son felicidad ¿Vale? No os relléis por lo que están señalando Chavales pequeños, de menores de edad Tranquilidad ¿Vale? O sea, tienes mucha felicidad Tú entras ahí Y ya estás contento ¿Vale? Venga Un besito Y viva ¡Viva el papa! ¡Uuuu! ¿Cómo ha terminado? Ha terminado plantándome en el pechito ¡Guantanamera! Y como que el final de edad Como que le ha hecho así un pequeño gallito Y le ha quedado muy, pero que muy flama Y supongo que ahora vendrá Estribillo y nos piramos Vamos a ver cómo es Es brutal, es brutal, es brutal, es brutal Es brutal Es otro rollo, sinceramente Es otro rollo totalmente esta canción Va a otro nivel No es en sí por el Lo que tenga O lo que diga O lo que sea Sino por el ritmo que transmite Y por lo que transmite la canción O sea, es brutal Es brutal Te transmite buena onda Te la pones de despertador Y lo típico que le pegas un puño al despertador Y dices Me lo he cargado No pasa nada, no Esta dice Lo acaricia y dice Qué buena onda Qué buenas vibras me transmite ¿Sabes? O sea, esta me mola bastante Acaba... Sí, ¿no? Lo hemos entendido todos, ¿no? Pues venga Buenas noches Espero que os haya gustado el videíto Como no, chavales Un like, una suscripción Se agradece si eres nuevo Y nada Sígueme por aquí por Instagram A fuego, ya sabéis Sinceramente De la canción no tengo que decir nada Para mí tiene un 10 Es mucho ritmo De la ghetto Lo revienta ahora mismo Pero lo parte Clavemente Arcángela hay algunas partes Que yo le hubiera metido Un flow más En plan Dejando las barras sueltas Pero bueno Me gusta bastante también Ya sabéis La canción para mí un 10 Ponedlo por comentarios Qué pensáis vosotros Pero Qué pensáis que tiene vosotros La relación Y la canción Y nos vemos en un próximo video Gente ¡Chao! ¡Chao!